El siguiente programa es el resultado de un proceso de formación audiovisual en el que los miembros de la comunidad educativa de Bogotá narran historias que expresan libremente sus inquietudes, reflexiones y pensamientos. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto responsable. Este es un proyecto auspiciado por la Secretaría de Educación Distrital y Canal Capital. ¡Acción! Mi nombre es Xiomara Escarpeta, tengo 11 años y estoy en el colegio Cundinamarca. A mí me tocó hacer en el documental hablar, hice una voz en off y algunas cosas en la huerta. Que tiene en nuestra tierra la deforestación. Perfecto, está muy bien. En la grabación he aprendido que hay que quitar el miedo para aparecer en cámara o hablar en público. Cuando vimos lo de la huerta, todos decidimos que... que trasplantemos las plantas a la huerta de hormigas, porque esa no estaba dañada, porque no estaba adentro. Hoy nos fue muy bien porque sentí que, pues, lo hicimos más rápido, nos rindió más. Y, pues, mentalmente me sentí mal por lo que llegué tarde, pero igual le puse todo el ánimo y llegué aquí. Y participé con todo, con todo lo que podía. Después de terminar la humiga y la grabación, pues, nos sentimos bien por lo que ya es como si estuviéramos progresando de lo que veníamos haciendo. Esto se llama rastrillo. Se utiliza para remover la tierra y para ablandarla. Lo que tengo en la mano es un asadón. Se utiliza para cortar y ablandar la tierra o mover objetos que estén enterrados en la tierra. Es importante cuidar el medio ambiente porque... No en un futuro lejano, no van a haber plantas. Y si no hay plantas, no hay vida ni oxígeno. En el semillero queremos hacer nuestro mundo más verde. Hemos plantado principalmente la quinoa porque es una planta ancestral con muchos beneficios medicinales y espirituales. En el colegio me gusta eso porque, digamos, eso es para que los estudiantes recapaciten que estamos perdiendo mucho después de nuestra cultura. Y en nuestro territorio que es Bacatá. Bacatá antiguamente era Bogotá y tiene que ver con nuestro semillero porque nosotros plantamos plantas ancestrales y eso era lo que antiguamente hacían los muescos. No, no, no. No, 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 no. No lo pude traer, porque sí sabía que hoy era esas escenas para lo del cacique. No lo pude traer porque mi papá lo echó en una bolsa y esa bolsa mi mamá la regaló y tenía ropa. Preguntémosle a Jefferson si podemos hacer algo. Sí. Lo que pasó esta mañana es que no pude traer el traje del cacique porque mi papá lo echó en una bolsa que mi mamá. En esa bolsa había una ropa y mi madre la regaló. Hoy llegamos con mi primo, mi primo va a actuar. Fuimos donde Carlos, yo le pregunté si había traído el traje del cacique. Él me dijo que no y ese traje era muy importante porque hoy vamos a grabar la parte de Bacatar. Yo hablé con Angie y Angie pues se puso impresionada porque ella creyó que yo en serio lo iba a traer. Después de que hablamos con Angie, fuimos a donde Jefferson y le contamos la situación. Jefferson. ¿Qué pasó? Ya te voy a comentar una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?